Bienvenidos al presente contacto de último minuto. En estos momentos nos trasladamos a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Allí se genera información de interés. Nuestra compañera Javier Nichirino nos tiene los detalles. Adelante. Nos encontramos desde la sede principal del Poder Electoral, donde a esta hora llegan los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Beatriz Rodríguez Fanny Márquez y el magistrado Inocencio Figueroa, acompañados de los peritos y veedores internacionales que presencian este proceso de investigación del recurso contencioso interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Finalizado el proceso de transcripción de la muestra representativa de las actas de escrutinios consignadas por el Consejo Nacional Electoral, procederán a la validación de las actas físicas contra las actas recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del Consejo Nacional Electoral. Una vez recibidas las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, como lo podíamos apreciar a través de las imágenes, son guiadas al centro de datos donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización Nº 1 del Consejo Nacional Electoral. En este espacio operan los servidores del Consejo Nacional Electoral. Lo que observamos en las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora por venezolana de televisión es lo que ellos denominan la burbuja electoral, área de seguridad restringida que resguarda toda la infraestructura tecnológica del Centro Nacional de Totalización Nº 1 del Consejo Nacional Electoral. Ahora nos encontramos en el área de gestión del Centro de Totalización donde los peritos, magistrados y veedores internacionales validarán que las actas físicas coincidan con las digitales y verificar que los resultados sean correctos. Los técnicos especialistas del Consejo Nacional Electoral gestionan la plataforma para apoyar el procedimiento de verificación de los peritos del Tribunal Supremo de Justicia. Acá es donde se reciben todas las actas que transmiten las máquinas de votación y donde se hace el proceso de resección de las mismas una vez que pasan por todos los protocolos de seguridad y son procesadas y totalizadas. Este procedimiento que se realiza en esta sala del área de gestión del Centro de Totalización Nº 1 del Consejo Nacional Electoral fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio. Con esta verificación que hace el día de hoy la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia cierra el ciclo para constatar que las actas que fueron transcritas en la fase número 1 del peritaje técnico coinciden con las actas recibidas en la base de datos de los centros nacionales de totalización del Consejo Nacional Electoral. Esto garantizará que se ha mantenido en todo momento la integridad de los datos al demostrarse el 100% de consistencias de los mismos. Parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante. Bien, agradecemos a Javier Nichirinos por la información. Así avanza el proceso de verificación de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y con esta información nosotros despedimos este contacto de último minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!